hola gente linda hola gente bella cómo están cómo dicen que le trata la vida espero que bien bien bienvenidos una vez más a mi canal en este vídeo les enseñaré cómo hacer un un recipiente un estuche estanco para nuestro llavero de supervivencia o nuestro llavero diario nuestro es y bien lo que vamos a usar es esto que son los los típicos contenedores para los lentes contacto estos llevan líquido de adentro así que estanco no sé que salga líquido por lo tanto tampoco deja que entre y bien en un primer momento lo que vamos a hacer es partir a la mitad con un tornito y cortar esta la mitad y después voy a realizar sus partes y y bien vamos a ver cómo queda voy a cortar el vídeo si no se hace tan largo porque así no se hace muy aburrido vamos a ver cómo lo voy a hacer al cómo voy a cortar así bien bien pensándolo bien ya que estoy sacando acá el mini torno no sé si cortar el vídeo no tal vez no lo corte pero quiero avisarles que tengo todo desordenado así que recién estoy instalando el el disco en el torno y van a tener que esperar esa parte y bien y acá es donde empiezo empiezo a ser chanchada a eso me refiero esto no se debería hacer se debería usar protección pero que es tan mal y y y y y y y y Bien, no quería aumentar las revoluciones del torno porque no quería hacer tanta chanchada. Bien, cortamos bien, bien, bien al ras, como pueden ver. Bien, esto después tendríamos que prolijarlo con una, queda bastante bien, con una trincheta, ya van a ver como, vamos a prolijar, si es que tengo la trincheta por acá. Bien, lo que vamos a hacer ahora es sacar toda esta, esta rebarba negra que quedó, que nos dejó el, el disco, el corte. Bien, esto ha quedado un poquito áspero, entonces lo que hacemos con la trincheta es, vamos a eliminar esa esquinita, ahí, agrandeamos un poquito. Y no quedaría, exactamente así. Esto, hay que tener mucho cuidado en cortarnos. Y bien, ahora. Ahí está. Creo que ahí estaría, más o menos. Vamos a probarlo con la tapita. Queda todavía un poquito ahí. Lo que pasa es que no quiero lastimar la tapita. Más o menos ahí está quedando. Más o menos ahí está quedando. Bien, vamos a probar ahora. Bien. Es así como ha quedado. Ahora lo que voy a hacer es, con el mismo torno, le voy a poner una mechita, eso sí ya no voy a filmar más porque si no se va a hacer muy largo. Voy a hacer un agujerito acá, que es donde, voy a marcar ahí, voy a hacer un agujerito ahí, entonces ahí es donde va a ir nuestro llavero. Ahora sí, corto, gente, y volvemos en un rato. Bien, gente, seguimos acá con el tema de los llaveritos. Y, este es para una prueba ahora. Bien, así es como ha quedado. He gastado. No salió muy bien, pero es porque este tenía un ángulo diferente ya de fábrica. Este es el que hemos inventado nosotros. Si bien falta un poquito acá, limar algunos detalles, como pasarle alguna lijita o algo, para que quede un poquito más suave. Pero, en fin, así es como ha quedado. Este es el otro. Este me ha salido un poquito mejor. Y bien. Con el tema del agujerito, le erré en ambos. Pero, bien, no le puse bien en el centro, pero... Bueno, se entiende cómo ha quedado, ¿no? Ahora, bien, lo único que tendríamos que hacer es ponerlo en nuestro llavero. Pero, de la siguiente manera. Yo les voy a mostrar cómo. Porque, acá tengo... Porque, acá tengo... En mi llavero, que no tenía preparado. Bien, ahora sí. Voy a ponerle... Esto. Esta, que es... Estos mosquetones que son de pesca. Entonces... Ya van a ver. Queda... Así. Y aquí iría la argolla... Creo que por acá, por acá tenía una. Acá tengo. Tengo acá ahí todo, todo, todo a mano, todo reciclado. Así que por acá vamos a ponerla. La argollita. Se complica un poco porque tengo la mano... Muy grande, pero... Ahí está. Bien. Ahora, no ha quedado así. Nuestro llavero estanco. No sé qué le parece. Hay miles de modelos de estos... Estuches para... Para... Lente de contacto. Esto es estanco. Se puede llevar pastilla o algo. Yo ahora ya lo voy a cargar. Voy a ponerle... Una línea, obviamente. Porque esto va a ser un llaverito de supervivencia. Voy a poner... A ver si me entra. Uno. Dos plomos. Voy a poner... A ver si puedo agarrar este. No sé si se ve. No se ve. Ahí se ve. Dos. Tres. Anzuelito. Y un... Esmerillón más. Y... Luego de eso... Pondré la tapa. Y como esto... Ya lo configure con un... Key de pesca. Ahí está nuestro Key de pesca. También... Este esmerillón con el mosquetón. También nos serviría para el mismo Key. Así es como ha quedado nuestro... Llavero... De supervivencia estanco. Hecho a partir de un... De un recipiente para... Lentes de contacto. Olvidé mencionar que también tiene otra función. Que es para eso está el papelito. De una gasa. Que tiene aumento. También podríamos usarnos... Valernos de él para leer algún mapa. Así que... Va muy bien también. O para prender un fuego. Habría que probarlo. No creo que... Que sirva para prender un fuego. Porque tampoco es mucho el aumento que tiene. Pero tiene algo de aumento. Para leer un mapa. Seguro. Y bien gente. Espero que les haya gustado el video. Video cortito. Este... A ver. Le podemos... En uno... Ya que este... Aprovechando que tiene... No sé si logran ver... El dibujo de un corazón. Podríamos poner algunas... Que otras pastillas. Sobran lugares para las pastillas. Entonces... Porque tenía mano. Pero bien. Como pastillero. También va muy bien. En algunas pastillas. Potabilizadora de agua. Algún... Ibuprofeno o algo. Este haría. Bien. Así es como ha quedado. Esto... Ya voy a ver que voy a poner en este contenedor. Este así como está. Con el guía de beska. Va directo... A este desastre de llavero que tengo. Que después... Mostraré. Bien gente. Espero les haya gustado el video. Si les gustó el video. No olviden comentarlo. Recomendarme. Suscribirse. Esto me está motivando mucho. La verdad que el canal está yendo bastante bien. Y... Bien gente. No les robo más tiempo de su vida. Nos vemos en un próximo video. Chau chau. Ya está.